El último desierto a cargo de Andrés Salva sería el primer corto de ciencia ficción que se realiza en el norte, teniendo como escenario principal el desierto de Chile. Con una duración de 18 a 20 minutos, el filme mostrará una civilización devastada por la pérdida del agua. Este es un proyecto que nace hace 6 años aproximadamente. Ya estamos en el rodaje del corto y después del rodaje viene el proceso de postproducción que son alrededor de 3 meses, 3 meses y algo. Y en agosto de este año deberíamos tener la premier del cortometraje listo con todos los efectos visuales, la música, la sonorización y todo lo que corresponde a una obra videovisual. Mi participación es como actriz, soy la protagonista de este corto. El personaje es Jabu, es una mujer que poco a poco, después de esta gran debacle, se va quedando sola en la lucha del agua. Una mujer súper fuerte, con total independencia y acción en este mundo ya un poco más destruido. La búsqueda de este personaje es justamente el agua, porque su padre le dijo que había agua en una parte escondida, en el último desierto, que es el nombre del corto de hecho, y él está en busca de esa agua por todos los medios. Esa es su gran esperanza, digamos. A través de la página web, todos quienes quieran aportar para el desarrollo de esta obra, lo pueden hacer en su plataforma, Crown Funding. La idea es que nosotros en este momento estamos en rodaje y vamos a lanzar a través de la página web www.ultimodesierto.com el Crown Funding que trata específicamente de que las empresas o que las personas naturales puedan ayudar a poder darle forma completa al proyecto. El proyecto tiene diferentes etapas. En este momento estamos en la etapa de rodaje, después viene la etapa de la postproducción. Entonces la idea es que estamos haciendo este crowdfunding para que nos puedan ayudar y poder terminar las etapas como corresponde y poder hacer una premiere de la mejor calidad y un trabajo de un nivel bastante profesional y de mucho trabajo detrás, en Antofagasta, que nunca se había hecho en cosas de ciencia ficción, en Antofagasta y en Chile, que en general tenemos pocos referentes de este género. Cabe destacar que este cortometraje se lleva a cabo gracias al apoyo del Fondar y aportes de privados.